Porque el trabajo ennoblece al hombre, el colectivo de Encomet Cienfuegos redoble esfuerzos para cerrar el ciclo productivo de medicamentos y otros productos farmacéuticos, garantizando su distribución a cada rincón del territorio. Mantener un índice de ausentismo, porque bajo de tres son cuestiones que debemos mencionar, cumplir su plan de venta y además mejorar los indicadores de eficiencia desde el punto de vista económico. No tener derechos de corrupción, cumplir con el ciclo de distribución, a pesar de las faltas de medicamentos, pero cumplir con su ciclo de distribución creo que son de las tareas más importantes que ha podido cumplir esta UVB. Son más de 128 trabajadores quienes merecen la condición de colectivo Vanguardia Nacional por cuarto año consecutivo. Hombres y mujeres que durante el enfrentamiento a la COVID-19 agilizaron el traslado de insumos médicos para centros de aislamiento y diversas instituciones de salud en la provincia. Se han distribuido medicamentos a tres centros de aislamiento que estaban previstos en esta etapa. Los hospitales que estaban, bueno, mantuvieron sus servicios y además mantuvieron los servicios también a todas las unidades de salud que se mantuvieron trabajando en todo este periodo, así como las zonas de montaña, que también por las características del territorio también son importantes y no se ha dejado de distribuir los medicamentos con los ciclos que estaban previstos. Con indicadores económicos favorables y con estrategias que elevan la productividad, este colectivo de trabajo mantiene su compromiso con la salud del pueblo. Yanelis Pereira García, Notisur.